La primera persona que me firmó a mí es un dominicano. ¡Ah, no! Es verdad. La primera persona que creyó en mi talento y pone disquera fue un dominicano, es Romeo Santos. Ese es mi baby. No lo sabíamos. Ese es él. Entonces imagínate, pues yo no voy a matar. GenteRD.com, viva expresión de dominicalidad. Buenas tardes, David Ruiz de GenteRD. Farina, vimos uno de tus posts, tú dices que de caminar a pie ahora recorre todos los cielos. ¿Nos puede contar un poquito de esa historia de Farina? Ya que nosotros estamos un poquito lejos de tu tienda de raíz, no vas a hablar. Bueno, sí. Qué lindo eso que me acabas de preguntar porque cuando hice ese post, a la semana confirmamos mi participación en esta película. Y tiene que ver todo. Es como si Dios me hubiera creado esa oportunidad para mí. Sé que Nati va a estar. Nati y yo somos grandes amigas. Ya está muy orgullosa de que yo haga esta película. La historia es muy similar a mi vida porque yo vengo de un barrio muy humilde de la ciudad de Medellín. Con muy pocas oportunidades de lograr lo que ustedes ven que he logrado. Y gracias a los milagros de la vida de Dios, a las oportunidades que Dios me puso en el camino, estoy donde estoy. Entonces, es muy especial por eso la película para mí. ¿Qué es lo de Romeo? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? Lo de Romeo, nada. Romeo fue... Ha sido alguien muy, muy, muy clave en mi carrera. Muy especial porque él me escuchó, escuchó mi música. Y él fue quien me firmó para Rock Nation Latin. Él estaba gerenciando Rock Nation Latin. Ya no estoy con Rock Nation ni él tampoco, pero actualmente estoy con Sony. Él sigue súper pendiente de mí, súper pendiente de mis canciones, de mis lanzamientos. Así que lo adoro. Además de que lo admiro como artista, lo adoro como ser humano. ¿Te considera un sex symbol? Yo me considero un sex symbol. ¿Te pregunto? Yo creo que para algunos podría ser un sex symbol, ¿no? Dime tú, yo no sé. Vamos a dejar que el público lo diga. Nosotros, en una ocasión se dio una situación en la que supuestamente tú y Meli Mel, la repera dominicana, intercambiaron algunas palabritas. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo lo dije en una entrevista. Todavía no he tenido la oportunidad de conocerla personalmente. He escuchado alguna de sus músicas. Es una chica muy dura en lo que hace. Yo estoy enfocada en mi trabajo. Y estoy enfocada en mostrar a la gente mi talento. Y eso es todo lo que tengo de decir. ¿Y lo que viene en tu música, en estos discos que están soltando ahora? Bueno, estoy feliz porque viene un álbum completo con Arcángel. Que ya lanzamos La Boca, que es la primera canción. Son seis canciones, seis videos. Ahorita, en unos días, va a salir Pégate, que es la segunda canción del álbum. Y vienen un montón de colaboraciones brutales. Este mes voy a estar enfocada en hacer la película. Pero gracias a Dios ya grabé un montón de videos. Entonces van a salir este mes. Eso. Bueno, estoy súper emocionada de estar acá. Es mi primera vez, se puede decir. En esta ciudad tan especial. Me he encontrado con gente maravillosa. Estoy muy feliz de ser parte de esta enorme producción. De la cual tengo una fe gigantesca. Estoy emocionada de representar a los latinos en esta película. Estoy emocionada de representar a mi país y compartir con los dominicanos. Estamos con la gente de Puerto Rico. Tenemos actores de muchas partes, ¿cierto? Emocionada de mi papel, que es Queen Giselle. Tengo el honor de darle vida a este personaje magnífico. Es una historia muy bonita. Sé que voy a disfrutar muchísimo darle vida porque hay cosas muy similares a mi vida. Es, digamos que todo el proceso que tiene que pasar una cantante desde sus inicios. Una cantante sobre todo que viene de un barrio humilde. Todo ese proceso que tiene que pasar para llegar a ese éxito tan anhelado por todos los artistas. Que es cantar en grandes escenarios, etcétera, etcétera. Y creo que no puedo decirlo más. ¿Cierto? Lo demás es sorpresa. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.